Mi nombre es Rubento Solini, yo soy geólogo, soy de la experimental del INTA de Rafaela y trabajo en la temática de agua para ganadería. Estamos en un encuentro lechero en donde intentamos abordar uno de los problemas que se ha suscitado en esta última crisis, más que todo se ha visibilizado en esta última crisis, que es agua para los rodeos y para la gente que vive en los campos. Sabemos que los productores están teniendo demanda cada vez más importante de agua, tanto para el rodeo como para el uso diario de las instalaciones y nosotros desde la institución creemos que debemos aportar con tecnologías que uno considera blandas que permitan mitigar este fenómeno. En algunas situaciones podemos llegar a una solución total del problema y en otros son aportes. Pero creo y coincido con muchos de mis colegas de que el productor debe considerar el agua como un alimento más, lo debe conocer, eso implica evaluarlo, hay que hacer análisis periódico de calidad del agua para poder determinar con mayor precisión posible cuáles son las alternativas más viables para solucionar el problema de la cantidad de agua que requieren nuestros establecimientos agropecuarios. ¡Gracias!